¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más En el vídeo de hoy voy a probar los trucos más raros que he visto por internet No he probado ninguno así que veremos durante el vídeo cuáles valen y cuáles no Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Y si te gusta el vídeo no olvides dejarme tu me gusta Y nada, dentro vídeo El primer truco trata de que si se te ha gastado una pila o no te va, por ejemplo, en este cacharrito pues no enciende Supuestamente si se te gastan las pilas puedes añadir una pequeña que tenga carga Y añadiendo monedas de céntimos para que llegue al mollecito este Es decir, si a ti se te gastan las pilas o una pila se te gasta o no tienes una pila Por ejemplo, esto necesita tres pilas Imagínate que solo tienes dos Pues si tienes una pequeña y unas monedas de un céntimo o papel de aluminio Se supone que puedes usarlo igual Así que vamos a probarlo Vale, voy a quitar esta pila Vale, vamos a ello Aquí tengo las dos pilas gordas Y lo que voy a hacer va a ser añadir una pequeña Obviamente no, porque no toca la parte negativa con la positiva Así que lo que voy a hacer va a ser añadir las monedas A ver si Vale, como abajo Vale Esto no va a ir Estoy haciendo mal He puesto tres monedas Y esto No funciona Pero creo que no funciona Porque aquí Queda un huequito Y la pila no llega a tocar La parte metálica Entonces creo que no funciona por eso Voy a probar con el papel albal Vale, ya tengo aquí el papel albal Voy a hacer una bolita Lo suficientemente grande Para que toque la pila y el trozo de metal Al que no llegábamos con las monedas Presionamos la pila hacia abajo Y ponemos el trozo de papel albal Y esto ya está tocando La pila y el trozo de metal Así que vamos a ver Una Dos Y tres ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Pues seguramente el de la moneda también funcione Quiero que veáis que no hay trampa ni cartón Mirad Está ahí la pila Con el trozo de papel Y Son las luces Así que este truco ¡Sí funciona! Vale, el primer truco Ha funcionado Pero el que voy a probar ahora Creo que no va a funcionar Porque me resulta muy raro Pero vamos a probarlo Para el siguiente truco Se supone que con una botella de plástico Y un secador Haciéndole una raja aquí Y otra aquí Para meter la boquilla del secador Se supone que se nos riza el pelo Pero vamos Que lo que he visto yo en los vídeos Son unos rizos Que ni con las planchas Ni tenacillas Así que vamos a probarlo A ver si funciona Tendremos que cortar la botella por aquí Y ahora hacer un hueco En el que entre la boquilla del secador Así que vamos a hacerlo Más o menos Así Ahora solo tenemos que cortarlo con un cúter Con cuidado de no llevarnos un dedo por delante Bueno voy a ponerlo a cámara rápida Porque si no esto va a ser terrible Y ya lo tendríamos El agujerito este Para meter la boquilla Y por aquí para meter el pelo Así que vamos a probarlo Vale Lo que tenemos que hacer es coger Un mechón de pelo Yo creo que esto hay que mojarlo antes Pero yo he visto que lo hacen así Así que voy a probarlo primero así Y si no funciona Lo intentamos mojándolo un poco Humedeciendo un poco el pelo A ver Introducimos por aquí el pelo Y vamos a hacer No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No veo A ver Esto qué es Pero voy a seguir intentando Hombre liso liso no está Pero rizado tampoco Voy a darle otra vez Y me voy a acercar para que lo veáis A ver dónde está Lo que suponía Este te enreda más el pelo Que te lo rizo Voy a probar Humedecido un poco Vale Ya me lo he humedecido un poco En el baño Porque no encontraba A mi flus flus Y me acabo de dar cuenta Que la botella Se ha derretido Madre mía Pa ver más mala Mirad la botella En serio Se ha derretido A ver Voy a probar A ponerle menos calor No voy a darle mucha tralla Ya que paso De que se me derrita La botella en el pelo No funciona Lo único que puedes hacer Es quemarte Enredarte el pelo Y quemártelo Así que eso Este truco No vale El siguiente truco Trata de poner Una palomita Aquí En la plancha Del pelo Dejarlo así Un rato Y se supone Que se hace Yo creo que sí Funciona Ya que las palomitas Se hacen con calor Y aquí Estás aplicando calor Pero voy a probarlo Igualmente Ya tengo aquí El maíz Para ponerlo Que Me da miedo Ponerlo Es que me da miedo No se me ha quemado Venga Primera intenta Vale Ahí se ha quedado Es que me Voy a aguantar ahí Estoy viendo Que me voy a asustar Esto no va Y ni siquiera noto Olor ¡Ay! Ahora sí huele A ver A ver Vamos a aguantar Está a 230 grados Así que Dos minutos más tarde No se se ve ¡Uah! No se se ve ¡Uah! ¡Se ha hecho! ¡Ay! Que se me ha caído Que asco Mirad Qué susto me ha dado Por Dios A ver si Permite que la veáis ¡Que se ha hecho! ¡La palomita! Está un poco dura Voy a hacerlo otra vez Porque es que me ha asustado Y no he visto el momento Y lo pongo de cerca Para que se vea mejor Y luego lo pongo A cámara lenta Y a ver Es como A ver Espero no asustarme ahora ¿Vale? Me voy a quitarte el plano Porque si no Se me enfoca a mí ¡Uy! ¡Jope! Justo lo moví A mí ya se ha hecho Pasa que se queda Pachurradita Buena buena No está Pero bueno Vamos con el siguiente truco A ver ¿Cuál es el siguiente truco? Que es que no me acuerdo Vale Ya lo he encontrado Que lo tengo aquí apuntado Y el siguiente truco Que voy a hacer Es Que con un trozo De goma eva Lo cortas Lo cortas en forma De tu ceja O de la forma De la ceja Que quieras Le echas un poquito De sombra de ojos Marrón O pintura para cejas Y se supone Que queda Perfecta Yo no sé Tengo aquí la ceja En goma eva Oye pues más o menos ¿No? Es que la mía Es un poquito Voy a echarle Sombra de ojos negra Bueno Una pintura que tengo yo ahí Para cejas Que Es que yo me pinto aquí Que tengo una calva Así que le voy a echar Esa sombra Que yo me he hecho Y vamos a probar A ponerla encima A ver si se queda La forma de la ceja Voy a impregnar La goma eva Del producto Y veremos A ver si funciona Vale Ya la tengo Se supone Que te la pones Y se te queda La marca Perfecta Del 1 al 10 En este truco Confío Un 0 Pero bueno Voy a probarlo Ya la he internado De producto Y me la voy A poner Voy a presionar Un poquito Y la voy A retirar A ver Cierto es Que pinta Un poco Pero tanto Como La chica Que le quedaba Una ceja Perfecta No sé Es que lo mismo Si lo haces bien Le pones bien De producto Sale Es que no sé A mi me ha quedado así Voy a probar A aplicar Un poquito más De producto A ver si así Se ve mejor Voy a poner La sombra Marrón Más oscura Vale Vale Le he aplicado La sombra Más oscura Para que se vea más Así que La colocamos Y Presionamos Presionamos Bien Bien Y ahora No sé De verdad O sea Es que esto No vale para nada Yo creo que esto No sirve de verdad Que tal se ve De lejos Es que da igual Si es que vas a estar Hablando con alguien Aquí Te va a ver la ceja Medio pintar Nada Este truco No Funciona Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y si queréis que haga Más vídeos Como este Dejádmelo En los comentarios Y nada Nos vemos En el próximo vídeo